¿Existe Thor en The Voice? La respuesta es sí, este es Vícor, una versión bizarra del Asgardiano, Dios del Trueno en Marvel, la cual nada tiene que ver con la mitología nórdica. Solo es un super alterado por el compuesto B, Butcher lo buscaría por información, pero lo termina asesinando, metiéndolo a un horno crematorio de una funeraria.